No la ven con lo que les digo en este corrido Que no me gusta pelear, pero si hay necesidad le doy pa' llevar Entre el asiento y el portavasos traigo mi cuerno No está el adorno nomás, ya me tocó reventar por dentro los vidrios Y es que en realidad solo tenemos una vida nada más Pa' que hacerla de acá, si ya cualquiera te puede atrasar Por eso lo más cuando se apopeja lo el gatillo A donde llego, llego tranquilo y sin mucho pancho No me gusta pantallar, menos colgar y un horar pa' traerlo vacío Cuando me empiezo no me amanezco, no más un rato Pasan los días sin contar, le vuelvo a trabajar, me cuelgo el equipo Un paso no dan, si no escuchan de mi voz una señal Entrenados están, les sobran huevos, dame la lealtad Ahí les encargo a los que cargo, aquí conmigo Mejor 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 Gracias.